¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien Torero! ¡Bien! ¡Acá en izquierdo de poder a poder! ¡Arqueando! ¡Bien Torero! ¡Bien! ¡Acá en derecho! ¡Está midiendo pero no te confíes que no te sorprenda! ¡Bien Torero! ¡Bien! ¡Bien Torero estaba ahí! Estaba acuantando. Estaba de poder a poder dándole toda la facilidad al Toro. ¡Vamos a ver! ¡Sin comentarios! ¡Está acentando! ¡Cuidado Torero! ¡Bien! 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 ¡Está acentando! ¡Mucho cuidado Torero! ¡Mucho cuidado! ¿No? Vamos a estar atentos. Ahí te va. Aquí en los medios decía. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, ahí está Torero. Claro que a lo son. Porque ahí se está jugando la vida. No se quiebra. Aquí Torero. Bien, bien, bien. A las distancias. Muy bien Torero. ¡Bien Torero, bien! ¡Bien! 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 Vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien!